Bueno, volviste a ver el partido de Olimpo, lo revisaste y... ¿Qué te dejó lo que fue la última presentación? Sí, digo que es algo que hacemos continuamente, de un montón de cosas. Me dejó que dentro, obviamente, siempre cuando uno analiza, obviamente está el análisis del resultado, que está puesto, lo que tenemos que hacer es analizar sin el resultado las diferentes situaciones que consideramos que debería mejorar y que han salido bien. Creo que dentro de todas esas cosas hubo puntos buenos, hubo situaciones para mejorar, hubo algunos déficits, de situaciones en las cuales, por ahí, nos complica la manera de jugar, sobre todo lo que es la precisión y los últimos metros de la cancha, donde se hace mucho más difícil jugar, es lo que tenemos que mejorar. Creo que, obviamente, el resultado que lo analicé post-partido, lo que queda ahora, en cuanto a la pregunta, es un análisis mucho más específico de situaciones que tenemos que ir mejorando, y creo que no todo lo que se hizo está mal, al contrario, creo que se hicieron muchas cosas buenas, que el equipo va mostrando muchas cosas, y que, obviamente, lo que nos basta es tener mejores decisiones en los últimos metros, y, sobre todo, mucho mejor pase, que es lo que nos va a permitir llegar a las mejores posibilidades. De aquel gran partido de Racing, a la última presentación con Olimpo, bueno, el equipo fue mayor a menor, preguntarte por el sistema, si te permitís repensarlo, si hay posibilidades de que lo cambie más allá de los nombres. Sí, puede ser, creo que, igualmente, dentro de los mismos partidos, se han ido modificando, porque la entrada de Hernán en el partido con Racing, se modificó, porque lo que se modificó en el partido con Racing, en el momento que Racing juega con 3 de la 0, pasamos con línea de 3, una línea de 3 que es muy rápida, ¿no? O sea, que automáticamente se cambia, y se ha modificado a medida que han pasado los partidos, como en otro partido también, el otro día, terminamos jugando con Nacho y Maxi cerca de Siquier, o sea, que obviamente que también eso se modifica, por las diferentes circunstancias que puede presentar el partido. Dentro de lo que se puede hacer rápidamente, es eso, en lo que creo que la pregunta va más allá, en el inicio del partido, sí, es una cosa, como se dan posibilidades durante el partido, también puede ser la posibilidad, en cuanto a cualquier partido que tengamos por delante. Lucas, será la partida de Casco, quería que se quede, él y su gente, bueno, ya que ya nil, será una propuesta importante para él y para el club, ¿cómo trabajás eso? Y la posibilidad de ese cupo, ¿no? Que se les abre, de charlas con Virgen, con Tencini también, con la posibilidad de incorporar a un jugador. Sí, la verdad es que es una, es, sobre todas las cosas, es una gran noticia para él, para Milton, ojalá que se defina, ya hay, más allá de que está prácticamente lo que ha venido por lo que ha venido durante el año. Para mí, yo estoy muy contento de que tenga esta posibilidad, porque, bueno, hace muchos años que está en el club, y que yo era algo que necesitaba que se resuelva, y se resolvió de una mejor manera para él, y posiblemente no era tan buena para mí. pero, bueno, está Gabriel, que lo está haciendo muy bien, hay muchas, hay otras posibilidades, y obviamente que el cupo lo estamos analizando, o sea, estamos analizando la posibilidad de, de utilizar ese cupo que nos, que nos permite la salida de, de Mica. Lucas, Fontanini y Echeverría son dos de los nombres, junto a un campañero que les interesa. Y con respecto a Mauro Formica, o sea, sí, hay una cuestión muy lógica, la cual yo no puedo resolver, que es, si, la proposición de cada uno de sus futbolistas, la cual yo no, no tengo, opinión sobre eso, sino que, creo que fueron muchas más cosas públicas, las cuales no nos podemos hacer responsables, de cada uno de los más que salgan, o sea que, hay jugadores que están en consideración, no otros, pero no todos los futbolistas que salgan, están en consideración. O sea, como para aclararlo, para que no, después, también, digamos, Echeverría y Fontanini, nos interesa, y Campañero a esta altura, Campañero siempre ha estado en consideración, obviamente, que sigue estando en consideración, sigue que se abre la posibilidad, eso, eso está claro, y con los demás, pueden salir otros nombres más, y a los cuales, no voy a poder responder, constantemente, y no, no me parece, después, que digan, y no, trajiste a tal y cual, no, hay jugadores que mejor están en consideración, y otros no. Con respecto a, por lo que quería preguntar, ya lo tenés a disposición, preguntarte, ¿o qué lo pensás? ¿En la mitad de la cancha, como un jugador interno, o acompañando a Max y a Nacho adelante? Mirá, bueno, hoy fue la, está a disposición, que si no, fue su primera práctica de fútbol, normal, porque venía así, trabajando en producidos, en diferentes formas de entrenamiento, hoy fue su primer entrenamiento, completo de fútbol, y lo que tiene, bueno, Mauro, es que te da la posibilidad, de poder utilizarlo, en cualquiera de esos lugares, él ha abierto mucho, su abanico de posibilidades, desde que se fue acá, ha sido utilizado, en muchos lugares, en otros equipos, y eso nos da la posibilidad, de poder elegirlo, de acuerdo un poco, también, a la pregunta anterior, en cuanto a los sistemas, es una posibilidad, que te permite cambiar, de posición rápidamente, y cambiarlo también de sistema, pero por el momento, lo bueno es que hizo fútbol, y después vamos a ver, en qué lugar nos conviene el foro, cuál es el lugar, que a él más, le resulta cómodo participar. De Racing hasta acá, Lucas, con qué te quedás, de lo que ha hecho el equipo, y cuál pensás que ha sido, por ahí, la principal falencia, o cuestiones a seguir mejorando. Me quedo, obviamente, con los momentos buenos, y la respuesta positiva, a los momentos malos, eso es algo que, que para nosotros, es importante, creo que, lo que nos ha faltado, son momentos de, de intensidad, momentos de tener más convicción, en algunos aspectos, y que, es lo que, en realidad, es a lo que apuntamos, ¿no? A que, cada partido, se note, menos la diferencia, con el anterior, y eso es, a lo que apuntamos, pero creo que, a lo largo de esto, ha habido muchísimas cosas positivas, obviamente, que dentro de todo esto, no se analizan resultados, porque, después, podemos entrar, en discusiones, de, ganaste, perdiste, sí, son circunstancias, que, obviamente, que están en análisis, pero que, para estos análisis distintos, profundos, quedan de lado, y, y, estamos, estamos contentos, porque hay muchos chicos, que, que responden muy bien, que, hay un crecimiento, de muchas individualidades, y eso es lo bueno, lo malo, es que, debemos seguir insistiendo, en el, en intensidad, en la forma de presionar, y, obviamente, lo que dije anteriormente, cuando, en el análisis de Olimpo, que es, tener mejor claridad, en los últimos metros, ¿no? Que es, algo que, en los cuales, se han ido modificando, de acuerdo al partido, con Racing, los diferentes partidos, y es lo que más tenemos que resolver. Lucas, preguntarte, si hubo cambios, obligados, y cambios por lesión, pero, adegra de esos cambios, hubo otras notificaciones, preguntarte, si no entendés que, por ejemplo, la situación de Denis Rodríguez, genera dudas, dentro del equipo, o en la cabeza del jugador, titular con Racing, aceptable estreno, un buen partido, suplente con Tigre, titular en clásico, suplente con Olimpo. No, mirá, para hacerte una respuesta, simple, y no haya nada más entendido, creo que, esa duda, adentro no pasa, porque está claro, desde un primer momento, cuáles son las expectativas nuestras, y cuáles son las expectativas del equipo, y sobre todo, lo que pensamos de los futbolistas, y al tener, buenos futbolistas, en un montón de puestos, se va a dar posibilidad de alternar, lo bueno es que, adentro no genera dudas, eso es lo más importante, de esta situación. A pesar, digamos, de todos estos cambios, de un partido al otro, como recién te preguntaba, el colega, lo que te quería consultar, era si alguna vez aspirás, en el corto plazo, a tener 11 de memoria, o pensás que eso no es importante, para tu... No, no sé si eso es importante, no sé si es algo determinante, no sé, sí que hay jugadores, que se utilizan mucho más que otros, pero no sé si puede haber 11 de memoria, difícilmente pase, creo, porque los partidos nos presentan diferentes circunstancias, y hay un montón de cosas que se modifican, lo que necesito, y lo que deseo, es que sea un plantel, en el cual todos puedan dar respuesta, eso es lo que pretendo, después, bueno, es una búsqueda constante, de tener a todos a la mejor disposición, creo que ahí es donde no solamente se va a beneficiar, en este caso, el Bernal y el cuerpo técnico, lo que se beneficia es el club, entre la mayor cantidad de futbolistas tengamos en mejor nivel, es lo ideal, y es lo que estamos buscando. Y bueno, después de Olimpo, creo que dijiste en el usuario que yo ahora tengo una semana de trabajo, tranquila, sin la urgencia, o con la mochila, el resultado del fin de semana, pensás que esa mochila se hace cada vez más fuerte, que hay cada vez menos impaciencia, y es algo que por ahí excede a tu ciclo, que es de apenas 4 partidos, ¿por qué tanta intolerancia a alguna de las otras? Más allá de lo que fue el clásico. Sí, bueno, hay una situación incómoda, para nosotros era, nos vino bien esta semana, sin el resultado, este fin de semana, para sacarnos un montón de cosas que es lo que vos le estás planteando, la situación de lo que se genera afuera, y que necesitamos que eso siga afuera y no pase adentro, ¿no? Que adentro podamos transmitir confianza, transmitir seguridad, convicción, creo que eso es algo que nosotros tenemos, es nuestra relación hoy por hoy, para poder tratar de generar que lo que pasa afuera no nos golpee. es difícil, pero creo que estamos, que esta semana nos vino bien, nos viene bien, nos da, nos da la posibilidad de trabajar cómodos y, y de no pensar en este fin de semana y ya, sacar, eliminar todo lo que pasó de, de, de la cabeza y empezar la semana próxima con una mejor predisposición y sobre todo con una, con una, una cabeza mucho más limpia, creo que es, es lo que tenemos que, que tener para trabajar con mayor seguridad. Lucas, en un fútbol no tan extremista como este, quizá esta pregunta no tendría razón de ser, pero bueno, dada la circunstancia, en algún momento, en estas pocas semanas que yo de entrenador te pusiste a pensar que si en el corto plazo no se dan los resultados, puede estar en duda tu continuidad como técnico a pesar de que en el momento que asumí, eso es constante. Se va, se va, o sea, no me molesta ni me incomoda ni, no sé si es una pregunta para hacer porque la respuesta es obvia. Del lado nuestro es así, es la realidad que vive cualquier entrenador, o sea que no tengo ningún incomodidad en que pase así, no tengo ningún miedo a que pase. O sea, los miedos normales de un entrenador, son esos, en mi caso no porque no tengo problema de que en algún momento me tenga que estar mal en este lugar. Lucas, ¿cómo es la situación de Diego Mateo? ¿Lo seguís considerando como defensor, como lo hiciste en la pretemporada, como volante central, como jugador en algunos minutos en el torneo, ¿cómo lo consideras hoy por eso? En los dos lugares, de la misma manera que en la pretemporada. creo que lo que yo también vamos para la otra pregunta donde si va a tener un equipo un once de memoria y mi respuesta fue que mientras mayor cantidad de futbolistas en buen nivel podamos tener, es lo que nosotros buscamos y la posibilidad de que Diego pueda jugar de central en algún momento puede ser y que juegue de volante central es algo que hace el tormento, o sea que cualquiera de los dos lugares es un lugar que conoce y que nos puede dar una respuesta positiva para nosotros. Lucas, con el respeto de los futbolistas que tenés en el panel, ¿te está costando contra la defensa titular? Porque has probado, sobre todo en el tema de los marcadores centrales, ¿te está costando contra esa defensa? No, es que también va un poco a la otra pregunta, ¿no? O sea, los once de memoria y la defensa es lo mismo que el once de memoria, o sea que hay posibilidades de modificar y hay posibilidades de poder pensar para cada partido una defensa que consideramos para tal jugador rival, entra dentro de la línea de los once de memoria, es exactamente lo mismo. Y de notarte, con respecto a esa pregunta justamente, ¿escobar para vos ya es lateral y cárcel definitivamente va a jugar el asado y volverá a cambiar? No, puede volverá a cambiar. Franco ya hace, tuvo los seis meses anteriores jugando en reserva lateral, llevo tiempo en ese lugar, creo que hay momentos donde se puede modificar, pero no es determinante, creo que es un, en este momento juegan de esta manera, con Marcos jugando de central y Franco a la derecha, puede que se modifique o en el futuro Franco vuelve a hacer el jugo de 60 años. Ahora que está, bueno, en el gato que ya está prohibiendo el grupo, si pensás que, bueno, Formi, Camus, Márcio Rodríguez, algún otro jugador de buen pie, pueden convivir en un equipo y si ese puede ser uno de tus desafíos de acá en adelante. Sí, por supuesto, todos los jugadores que juegan bien pueden convivir en un equipo. Esto va también a la posibilidad de que necesitamos que tome ritmo, necesitamos que el gato pueda estar con muchos minutos para poder ir tomando ritmo, lo mismo le pasa a Lucas, que no ha estado sin jugar y que recién ahora está tomando ritmo. Esto también, o sea, creo que es cada una de las respuestas son prácticamente las mismas de acuerdo a lo que planteamos del once y de los jugadores y de modificar es que necesitamos tener la mayor cantidad de futbolistas en un mejor nivel y eso lleva un tiempo y eso se va a trabajo y eso se va a que se puedan ir modificando los diferentes equipos que se han presentado y los que se pueden presentar de acá en el futuro. Bueno, gracias. ¿Listo? Gracias. Hasta luego.